La historia de hoy te va a fascinar, ¿y por qué? Pues hoy te hablaremos La increíble transformación de Adele La cantante británica que se hizo famosa en 2008 Ha perdido más de 70 kilos y sigue sorprendiendo al mundo con su cultural figura Adele ya no es la misma, por lo menos físicamente Poco queda de aquella mujer que sorprendió al mundo en 2008 Cuando se ganó dos premios Grammy por su canción She's in Pimmons Y a la que poco le importaba que la criticaran por su sobrepeso y por su físico Muy diferente que el de las estrellas pop de la época Placas y con una escultural figura A pesar de eso, la británica conquistó los corazones de millones de personas Con su personalidad y su gran poder vocal Tanto así que canciones como Rolling in the Deep o Skyfall Se posicionaron en los primeros lugares de las listas de todo el mundo Y muchos la veían como una inspiración y como un ejemplo a seguir Su transformación física comenzó con su fama A la par que se iba siendo reconocida en todo el mundo Comenzó a preocuparse mucho más por su salud y su bienestar físico y emocional Lo que la llevó a cambiar de dieta y a hacer mucho más ejercicio Comencé a sentirme cada vez mejor Tanto física como anímicamente Explicó en 2015 Cuando aún tenía una figura curvilínea Pero ya estaba mucho más delgada que antes Su gran cambio, sin embargo, se dio en 2019 Un año difícil para ella Debido a que en abril se había separado de su esposo El empresario y filántropo Simon Knackley Con quien había tenido una relación de 7 años y un hijo La tristeza dio pie a que acelerara su cambio de vida Eso dio resultado En agosto de ese año Y luego de varios meses alejada de las redes sociales Y de los medios de comunicación Publicó una foto en la playa del Caribe Y muchos quedaron sorprendidos Ya que estaba mucho más flaca que antes Y tenía un look mucho más informal Luego de muchas preguntas sobre su transformación Y su cambio de físico Su única respuesta fue un comentario en una foto de Instagram Me acostumbré a llorar Pero ahora sudo Su cambio no se detuvo ahí Llevaba otro gran periodo sin publicar nada en redes sociales Pues estaba trabajando en los últimos detalles De su nuevo álbum de estudio Que saldrá en septiembre de este año Pero esta semana reapareció Y volvió a dejar a muchos boquiabiertos En un mensaje por su cumpleaños número 32 En el que aprovechó para agradecer al personal médico y sanitario Que trabaja por salvar la vida de millones de personas En medio de la crisis del coronavirus Apareció más delgada que nunca Y con una figura escultural Muy diferente de la que tenía cuando se hizo famosa Lo más seguro es que esta nueva etapa de Adele Mucho más segura de sí misma Y emocionalmente feliz De mucho de que hablar a finales de este año Cuando sus canciones vuelvan a los primeros lugares De las listas musicales Porque algo es seguro A pesar de su cambio de imagen Su voz, su talento Y esa personalidad que enamoró a tantos Sigue estando ahí Y eso es lo más importante Si te gustó Regálanos un like Y suscríbete a nuestro canal